Son las 9 y 15 de la noche Y lo primero que voy a hacer es cambiar las bebés Y ponerle sus pijamitas Voy a poner la otra bebé acá Para que no se sienta tan solita Allá donde está La voy a cambiar acá porque se ve como una mesa para cambiar Así que sí Lo primero que vamos a hacer es buscar sus pijamas Así que vamos Bueno, ya tenemos las dos pijamas Esta se la voy a poner a Ángela Esta se la voy a poner a ella Porque la pijama es grande Así que no le va a quedar a Ángela Y pues sí, comencemos Ok, antes de ponerle la pijama Vamos a chequearle el pañal A ver si no está mojado ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora le vamos a buscar una diadema Y... O una diadema O un gorrito Y se la vamos a poner Bueno, le pondré esta diadema Cuando no es mucha importancia Si duerme con diadema o un gorrito Anyway, es para dormir Así que sí Pero bueno, ahí está Ahora la vamos a poner a ella En eso Para que se entretenga Vamos Bueno, la vamos a poner acá Para que se entretenga Mientras cambio a su hermanita Así que vamos Bueno, eso se quedará prendido ahí Mientras Cambio a su hermanita Vamos Ok, bueno Ahora es turno de ella Ok, vamos a darle el body Y le vamos a poner esta diadema No sé si me va a peinar Esta Vamos No la vamos a peinar Por la razón cual Es a dormir que va Así que se la vamos a dejar así Ahora sí Vamos a prepararles Sus comidas A las bebés Y Eh Para que se vayan a dormir Y sí Bueno, ella aún está entretenida ya Ahí ya La vamos a llevar con nosotros Ok, si ven esta caja aquí Esta caja está llena de biberones nuevos Así que vamos a agarrar Dos biberones nuevos Vamos a probar dos biberones nuevos hoy Para dárselos a la bebé Vamos Este va a ser para Alison Por la razón cual Tiene la boca más grande Y este va a ser para Angela Por Tiene la carita más chiquita Porque los biberones son nuevos Vamos a echarles un poquito de agua Hervida Antes de hacerlos Porque aunque siempre sean nuevos Y no usados Siempre tienen bacterias Así que Antes de hacerlos Vamos a echar agua hervida ¡Gracias! 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 Bueno, para mientras los Los Digo, los 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 biberones se enfríen Vamos a jugar un ratito Para que así después de Tu parte subieron No tengan que Jugar Por si no se duerme No quede una vez Descuesto a dormir Vamos Esta muy pequeña Para sentarse Como pueden ver Así que Vamos a ponerla En algo Para que se esté Acostadita ¿Por qué le pegas a la Nuñeca? ¡Purecita! No lo pegas No lo vamos a dejar ahí jugando Vamos a ver si los dedos están listos Y vamos Ok, acá tengo Una toalla Para secarlas Así que Vamos a secarlas Bien secadas No ven a pensar Que eso que está tronando Es pedo Lo que pasa es que La alfombra Cada vez que me voy a hacer Trenas Así que Ajá Vamos a secarlas Perfecto Ahora la otra Esta se mojó Así que Vamos a Ok, ok Ok, ahora nos vamos a asegurar Que las biberones Estén a Como una temperatura Para hacer otra vez Y nos vamos a quemar la boquita Ok, sí está Tivecita Esa está Tivecita Ahora vamos a probar La otra Ok Ok Está igualita De tivecita Y ahora sí Vamos a dárselas Bueno Vamos a quitar Los juguetes Y como se puede ver Las dos bebés Están Dispiertas Y me va a tocar Darle las dos Al mismo tiempo Porque Si no Una se va a poner A llorar Y esto va a ser difícil Pero Si ustedes tienen Dos hijos En la vida real Así toca Así que Vamos Y a probarle A dar a las dos Uff Ok Vamos a poner La almohada acá Para recostar A las dos ahí Después Después las paso Para su camita Para que Ni una vez Se acuesten Y Obviamente Se van a dormir Ok Ok No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video